Salsa Choque, enseñada por un caleño y una paisa. Ta, 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 pa. Lo que está en moda en Cali. Enfrentala, no la sientas. Manos arriba. Enfrentala, no la sientas. Enfrenta. Manos abajo. Enfrentala, no la sientas. Ahora el testigo. Y pa, pa, pa. Cabeza. Ta, 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 pa, pa, ta. Así, manos así. Pa, pa, ta, pa, pa, ta, pa, pa, ta, pa, pa, ta, pa, pa, pa. Eso. Cadera. Pa, cadera. Pa, cadera. Pa, cadera. Yeli. Bravo. Bravo. Bravo.